y esta fecha, bueno, en realidad estabas cruzando los dedos, pero para ti esta fecha no tiene nada de misteriosa hoy, al contrario, estás celebrando un acontecimiento en tu vida. Sí, es el día 12 del mes 12 del año 12 y mis hijos cumplen 11 años. Pensé que me iba a decir 12 porque sería 12, 12, 12, 12 y no terminaríamos nunca. Muchos son los significados que se buscan en esta, para mí, coincidencia. Sí, Adrianita Navarro tiene algunos de ellos. A ver, Adrianita, cuéntame. En primer lugar, felicidades a tus niños que por poco cumplen 11 años, hubieran sido 12 años, 12 del 12 del 2012, 12 años, muchas coincidencias. Hubo el 12. Imagínate, pero este tipo de fechas en las que se repiten los números están llenos de supersticiones. Y a nosotros nos ha tocado vivir varias de ellas, algo que tardará un siglo en volver a suceder. ¿Y usted, qué opina del 12 del 12 del 2012? Para mí es un día normal. Pueden empezar las personas a cambiar sus hábitos alimenticios. Vuelvo como un cambio para mejor, me da lo mismo. Desde que comenzó el siglo XXI, todos los años ha habido un mes en el que se ha producido la coincidencia numérica. 1 del 1 del 2001, 2 del 2 del 2002, y así sucesivamente. Sin embargo, esta coincidencia del calendario no volverá a suceder de nuevo en este siglo, ya que hemos llegado al último mes, el 12, lo que impedirá que la correlación numérica de día, mes y año se repita de nuevo hasta el 1 del 1 del 201, que por cierto, será un sábado. No lo vamos a ver, ninguno de los que estamos vivos hoy, no vamos a volver a ver una fecha como esa, 12, 12, 12. Ahora comenzamos un nuevo ciclo, no es que se acabe el mundo ni que va a pasar nada, nada raro. Para los entendidos, el números, astros y el más allá, esta es una fecha ideal para la reflexión. Es una fecha donde se activa la luz interna, es donde todos encontramos un estado de concientización. Es un momento muy importante también para pedir perdón, es un momento también para las personas que se quieren casar, hoy es un día muy importante. Y es que el número 12 da para mucho, número solar por excelencia, los 12 apóstoles, canciones que han hecho historia, e incluso la transformación de Cenicienta. ¿Será hoy también un símbolo de cambios? El día de hoy, 12, 12, 12, hace un cambio, ya en lo que fue este año tan malo, digamos, ¿no? Este es un momento donde tenemos la posibilidad de poder revertir toda esa energía negativa, una energía positiva. Yo aconsejo que en el día de hoy se prenda una vela blanca y una vela celeste, porque eso va a hacer que energéticamente recibamos este día con mucha mejor energía. A las 12 del 12 del 2012, el Papa Benedicto ha lanzado su primer tuit a través de la red social Twitter, convencido de que la Iglesia tiene que divulgar también el Evangelio por el mundo digital. Y hablando de fechas, en este mes alcanzaremos una con cierta relevancia, al menos para los mayas y para muchos de los seguidores de sus profecías, ya que el próximo viernes, el 21 del 12 del 2012, lo fijaron como momento de cambio en el mundo. Y hay quienes hablan de destrucción, catástrofe y el final de nuestros días. Pero de por mientras, hay quienes prefieren ser menos fatalistas y tomarse este tipo de fechas con ilusión y optimismo. Bien por ellos. Otros aseguran que el 12 es el número de la fecundidad, así que hay quienes van a saber cómo aprovechar el día de hoy. Y ahora seguimos con más, con el número 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!